Música Música En esta vida gozo, en esta vida canto En esta vida gozo, en esta vida canto A la que estoy tocando, a la que estoy tocando A la que estoy tocando, a la que estoy tocando Así, así, así malupita Así, 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 marujita, así, a que salga tu pecho el río, a que salga tu pecho el río, así, marujita, así, así, marujita, así. En esta vida gozo, en esta vida canto, en esta vida gozo, en esta vida canto, en esta vida canto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!